Hola que tal saludos, como realizar una maqueta del páncreas, materiales, pincel, lápiz, cúter, silicón caliente, lápices de color, un poquito de agua, foamy de colores, en la plantilla que les dejo más adelante vienen los colores de foamy que deben usar o pueden cambiarlos a su gusto y los moldes de todos los órganos, voy a dejar el link en la caja de descripción para que los descarguen e impriman a tamaño carta, comenzamos, el molde del páncreas lo trazamos y recortamos en foamy amarillo dos veces, una para el lado izquierdo y otra para el derecho, con la punta caliente de la pistola de silicón y sin apretar el gatillo primero marcamos la punta sobre ambas piezas, así nos queda con textura el páncreas, damos volumen a ambas piezas estirando y curvando, que la textura quede por fuera, colocamos una sobre la otra y pegamos sobre la cabeza del páncreas, sobre la cabeza del páncreas del lado derecho marcamos un cuadro y recortamos, mojamos la punta de un color naranja en agua, pintamos el contorno del páncreas y con pincel barremos el color, sacamos una tira de foamy blanco de 15 centímetros y otra de 5, la tira de 15 centímetros es el conducto pancreático y lo introducimos al páncreas, en la punta de la cabeza del páncreas realizamos un corte y por ahí sacamos un poco el conducto pancreático, pegamos por dentro el conducto para que no se mueva, la otra tira es el conducto pancreático accesorio, la pegamos sobre el conducto pancreático que se ve por dentro del hueco, hacemos otro corte en la cabeza del páncreas y sacamos por ahí el pancreático accesorio, si llegara a quedar un poco largo lo recortamos a la altura del otro, así terminamos de formar el páncreas, continuamos con el vaso.